Este país de la nobleza Este país que no se rinde Este país que va por más Unidos por la esperanza Juntos cantemos a una voz Con Francisco a caminar Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar Pero unido en la esperanza Este país aunque le grite Que ya es inútil continuar Nunca se acaba la esperanza Nunca se pierde la unidad Este Perú nunca se canta Ni de creer, ni de rezar Unidos por la esperanza Juntos cantemos a una voz Y con Francisco a caminar Por valles, montes y quebradas Y con Francisco a caminar Pero unido en la esperanza Con Francisco a caminar Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar Pero unido en la esperanza Pero unido en la esperanza Pero unido en la esperanza E, o, 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 o... Gracias por ver el video.